Venir a su grupo, y pues son cuatro años, güey, ¿no? Me tocó a mí el primer paso, y la neta, a mí me pone bien, güey, ¿no? La neta, pues yo pienso que el primer paso es bien importante principalmente para los nuevos, la neta, ¿no? Porque a cada 24 horas que yo tengo dentro de Alcohólicos Anónimos, va cambiando mi forma de pensar, güey. Y quiero pensar que sea para bien, porque una estancia dentro de una agrupación te da un estado nuevo de conciencia, güey. Que sigo siendo la misma mamada, güey, ¿no? Que yo veo a los alcohólicos pendejos, ¿no? Que me tengo que frenar en cuestiones que no me convienen. Todo un pinche convenciero de primera, güey, ¿no? Pero la pinche derrota es así, es así. No puedes engañar a nadie, güey, de huevos. Es lo que yo veo, ¿no? Es lo que yo alcanzo a ver sobre tres procesos de anexo que yo tuve que vivir, ¿no? Porque puedes engañar, sí puedes engañar a quien sea sobre que ya tenga, pero el tiempo, güey, pero la vida, güey. O sea, al transcurso de las 24 horas, luego se ve. Yo tuve que experimentar, yo tuve que ver en realidad y estamparme con la perga, con la vida, güey. Neta, porque ahí dice, güey, que lo quieres hacer a tu forma, ¿no? O sea, llegas alcohólicos anónimos, te acercan los padrinos, este, pues el primer paso, la admisión, la derrota, güey. Y mi forma de pensar siempre, siempre iba más adelante, güey. Mi filosofía de vida era más pinche grande, güey, ¿no? O sea, mi ingobernabilidad, mi forma de conducirme, ver pendejos a todos, quererme llevar el programa y lo que me decían los padrinos, a como yo decía, güey, a como yo venía conduciéndome en la vida, güey, ¿no? Porque en la actividad, en realidad en la actividad, pues yo creí que era el rey del mundo, güey, de huevos. A mí la droga, el alcohol, me subieron y yo solito también me dejé subir en un altar, de huevos. Nunca pensé ni me di cuenta en qué momento me abrazó, güey. Quedar con aspecto cadavérico, empezar a ser señalado por la familia. En realidad es algo que tiene que ver la aceptación nada más con tu poder superior como lo concibas. Es personal, es egoísta ese pedo. No vas a poder huir ni escabuirte de ese pinche pedo. No, tienes de dos o de tres, dice, los libracos, güey, el hospital, la cárcel, el panteón, güey. Tú decides. Eso para mí pasó en su momento y yo soy el pinche chavo ingobernable que no les hice caso. Al Chile no les hice caso. Era yo de ese momento, el chavo pocas juntas, el querer tapar el sol con un dedo, güey, que ya había salido de un anexo y nada más para tener a la familia contenta, güey. Pues yo regresaba a mis juntas esporádicamente, güey, ¿no? Pero en realidad no había una conciencia de aceptación. No había una derrota. Imagínate en ese tiempo mi filosofía de vida me hacía entender que estaba yo engañando a todos. Cuando en realidad el único engañado era yo, güey. O sea, pinche espantosa enfermedad. Hoy la pago, hoy no la subestimo, güey. Es más grande, güey. De huevos. Y más me vale que nunca se me olvide cómo he llegado dentro de las aulas de psicoterapia, güey. De huevos. Te digo que fui ingobernable y desafiante y no les hice caso. Y no regresé a mis juntas. Y regresé a los lugares que frecuentaba y pensando cambiar a la gente, güey. O sea, todavía mandaba mi pinche puto cerebro, mi forma de pensar. Todavía quería yo ser el rey del barrio. El uyuyuyay nanita. Así me sentía. Andando bebiendo y drogándome, güey. Yo me sentía súper bien, así machín, güey. No me daba cuenta de nada, güey. Al tiempo, tuve que volver a estar anexado, güey. Y tuve que darme cuenta de lo que dicen los padrinos. Los que vienen desde antes. Los de la vieja escuela, güey. Por la gracia de Dios, tengo ya unas 24 horas. No muchas. Pero yo ya no me salgo, güey. Yo he entendido esa pinche parte por desafiante. Porque yo lo quise comprobar. Cada recaída es más peor. De por medio está tu perra vida, güey. De huevos. Solamente te vengo a compartir y a ponerme bien a mi modo, güey. Y qué mejor con lo que ha sido mi perra vida, güey. Y cómo vivo ahora. Porque no ha sido tan, tan de, uy, hoy ya vivo mi vida útil y feliz. Pero te comparto que no bebo, que no me drogo, güey. Que estoy en alcohólicos anónimos. Que sí he valorado toda la pinche malvivencia. Que no me arrepiento de nada. Absolutamente nada. Pero como te digo, que te da un estado nuevo de conciencia al tiempo. Hoy sí, güey. Hoy sí agarras el pelo. Aunque no hayas cambiado juicios y actitudes. Aunque te sigas pasando de verga. Aunque te valga madres todo. Yo hoy sí pienso. Si hay un arrepentimiento dentro de mí, de huevos, fue en la actividad, en el daño que hice a la familia, güey. En el daño que hice a las personas que en realidad sí quiero, güey. Porque la sangre llama, güey. Porque no te puedes hacer, pendejo. Porque es poderosa la pinche enfermedad que se lleva a la familia. Le vale verga todo. Por eso no la subestimo. Pero la sangre también es fuerte, güey. Es espíritu contra espíritu, güey. Yo tuve que palpar. Tuve que entender que tenía que estar de diario. Que es una enfermedad trifásica. Que es incurable. Y ese es el primer proceso. Cuando te dicen los cinco puntos básicos. El análisis y el catarsis, güey. Órale, puto. Tu honestidad. Da tu verdad. Entrégate. ¿Sabes qué es este pedo? Es de recuperación. ¿Quieres entender lo que es recuperación? O nomás vienes a hacerle a la mamada. Y en ese tiempo, mi pinche filosofía de vida todavía me mamaba, me manaba decir, están pendejos. Yo sé cómo es el pinche pedo. Es más, me la compré también de saber tomar. De decir, esas pinches lagunas mentales. De decir, hoy le mezclé con varias cosas. Ya voy a tomar solamente de una sola. Experimenté de todo, güey. Dentro de la pinche actividad. Y nada me funcionó. Hasta que tuve que entender concienzudamente a repetidas humillaciones. Cómo me estaba partiendo bien la madre. Hasta que tuve que tener orgullo. Sentido de orgullo. Hasta que tuve que tener un poquito de dignidad, güey. De entender que, como sea, que estaba desmadrando a la familia o lo que tú quieras, güey. Las consecuencias eran personales. Yo las estaba viviendo. No se estaba poniendo ni mi esposa, ni mis hijas, ni mis hermanos, ni mis padres por vivir las consecuencias. Ellos, como sea, y con un pinche dolor en el estómago. Por pensar que la chingadera que les está hablando se andaba drogando. Andaba bebiendo. Andaba valiendo, velga. Pero seguían su vida como sea, güey. Empiezo a sentir tantito egoísmo. Tantita pasadez de verga. Tantito... Sin consideración, güey. Y yo empiezo a entender ese pinche pedo. E intento quedarme, güey. Y no es suficiente, güey. No es suficiente para una derrota definitiva. ¿Sabes por qué? Porque hay reservas mentales. Te digo que la pinche enfermedad es despiadada. Y la neta, la tuve que vivir, güey. La tuve que vivir nuevamente para este pinche vato. Una vez, una vez que entiendes el pinche programa, estando en mi caso, te resientes, güey. Dices, ¿por qué no me quedé? ¿Por qué, hijo de su perra madre, no me quedé desde antes de la primera estancia, güey? Ahorita estuviera de otra forma. Porque ya empiezas a valorarte. Parte de la aceptación es el amor propio. Y yo lo desconocí. Yo decía quererme. Yo no entendía a los alcohólicos diciendo, este, si quieres a tu familia ni a tus hijos, regálamelos. Ya ves la pinche terapia de 24 horas. ¿Cómo son bien pasados de verga? Para mis oídos sensibles en esos momentos, en esos tiempos, que yo no sabía ni qué pinche pedo. Te desvías del objetivo, no entiendes. Es más, ni había ni un apadrinamiento. No había algo que te sustentara, que te apoyaras. Que tú dijeras, pues igual, y me voy a dejar guiar, güey. Ni madres nada. Yo tuve que vivirla nuevamente, güey. Y llegar más peor, güey. De huevos. Yo recuerdo todas mis pinches facetas en la actividad, güey. Y más me vale estar con ustedes. De huevos. Hoy en día, yo agradezco a mi poder superior, Padre, que no se me olvide. Que no se me olvide. Y que de diario, de diario. Hoy estoy batallando con varios hijos de perra que ganan al tercer día. Y yo, yo a los adictos, yo a los drogadictos. Es del diario, hijo de tu puta perra madre. Para que chingues bien a tu perra madre, mente enferma. Es del diario, güey. Así como consumes, así como consumías, así ahora métete a las aulas de psicoterapia. Y escucha tu medicamento, güey. Con palomitas. Como te lo da a entender. Con tu propia experiencia. Y ir a, güey, un pinche enfermo de medicina va al doctor. Hay que inyectarlo, hay que recetarle su medicamento para que se cure. Obviamente, tú estás enfermo espiritual. Hijo de perra. Entiende bien el pinche pedo. No, porque si no te salvas tú, te va a cargar tu puta madre. De huevos. Yo es como la es. Brincado, padrío. Yo, yo, yo es como, yo es como, me la he llevado, güey. No es nada perfecto, güey. Siguen habiendo problemas. Yo tengo fe. Yo creo en la fe. Y a mí me viene valiendo verga que se esté derrumbando el mundo. No, ahora soy yo, güey. Me di cuenta como todo el pinche tiempo en la actividad vivía para todos. Para la banda, güey. Me importaba lo que dijera la gente. Hoy no, güey. Hoy soy yo. Y a través de eso, un 50, un 60 por ciento, puedo estar mejor con la familia. Nada más y nada menos con tiempo. Con hechos de convivir sin una dosis de droga y alcohol, güey. Unos años. Estar bien. Sentirte el terapeuta y llevar la pinche terapia a la casa. Y ya querer, este, organizar el pedo. Ya querer agarrar tribuna. Ese soy yo. A mí me pone bien hablar tal cuáles son las cosas. Allá en mi pinche, tal y colando en mi barrio, padrino. Todos estos hijos de perra que traigo son de allá. Ah, nos conocemos entre todos. Le digo al puto Hered, cuando estábamos en Toluca, güey, pues ahí sí podías hablar tus mamadas. Y quizás te creíamos, güey. Pero ahora aquí en Tabicolania nos conocemos. Sabemos qué pinche pedo, güey. Sabemos si es verdad o no es verdad. Por eso encuérdate. La pinche enfermedad es de adentro, güey. Tienes que sacarlo de adentro, güey. Todo lo que te duele, te acontece. Desde una adolescencia, una pubertad, un crecimiento, un desarrollo y lo actual, güey. Porque todavía, ahora yo siento que las emociones son letales. Para un vato como yo, que ya tiene unos años haber dejado de beber y de drogarse, y luego que es uno pasadito de verga, todavía tengo ese pinche pedo, ¿no? Yo, en realidad, llego a Alcohólicos Anónimos, güey. Ya, 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 establecido. Le digo a mi padrino, mira, vengo de dos procesos que se me ha olvidado, chico a mi perra, se me ha olvidado. Hoy vengo devastado. Hoy no he entendido, no he entendido en realidad, ni viviéndolo, que con un pinche trago en la mano te despojas de tus facultades mentales. No lo he entendido, pero lo he vivido, y no ha sido grato el resultado, quedar solo, güey. Luego escucho a Alcohólicos que dicen que la soledad está chingona y que ya se acomodaron su vida y nomás entran a su estado de confort, porque la soledad no está chingona para nadie. Luego dicen unos que ya trascendieron, otros que no se trascienden. Hoy yo he entendido que cada quien es su pinche punto de vista, como lo haga visto, que si se liberó, que si no se liberó. Hoy yo entiendo el pinche pedo bien. Me gusta más, me mama este pinche pedo. Y más me vale tener esos pinches, este, pues, pedacitos de humildad, güey. Porque te dijera que soy humilde, no, no lo soy. Ahí dice, típico docéntrico en extremo, me gusta, me siento un culo padrino. Allá en Tavicolandia los domingos, con mi carro todo viejo, me doy la vuelta, que vamos para atrás del agua, que vamos para allá. Yo me siento un culo. Yo les digo a los compañeros, mira, güey, ahí están los vatos de la actividad. Algunos me hablan, porque yo vengo de allá. No hay pedo. A mí me enseñaron bien que la amistad prevalezca y que ayude a quien quiere dejarse ayudar. Y con quien no, no hay pedo, que la viva, me pone bien. Me pone bien que se pongan bien en su puta perra madre. Pero cuando yo voy ahí en mi pueblo padrino, yo me siento un culo. Nomás por haber dejado de beber y de drogarme. Esta pinche madre te da la pinche capacidad de entender y de ver a un güey con un cádila, con una pinche camioneta y no hacerte menos a la verga. Hoy está uno bien pinche capacitado, me cae de madre. Esto es lo que me ha dado a mí la vida. Regresar, güey, nacer. Pero creer verdaderamente en mí mismo. El pinche pedo de la derrota definitiva es un asunto con tu poder superior y contigo. Padrino, él bien sabe, a él si no lo engañas, con él mamas, con él mamas por leto, güey. Yo recuerdo bien en mis dos procesos que te he comentado en breve, cómo le decía que sí, güey, y me estaba autoengañando yo mismo. En el tercer anexo que le dije al padrino, padrino, vengo de dos procesos, que se me olvidó todo su puta madre. Dígame cómo lo hago, padrino. Me dijo el padrino, crees en Dios, pero me tienes que decir tu verdad. Al Chile me tienes que decir tu verdad. Mira, aquí no importa que yo te crea, sino lo que tú digas que tú te lo creas. Yo no sabía que éramos los reyes de la mentira y de la patria y de la falsedad y que teníamos una y mil cuartadas para salirnos del atolladero y que éramos la mera verga en todos esos pinches menesteres, güey. ¿No? Pero yo me sentía acorralado como un ratoncito sin salida, padrino, cuando me dijo, mira, lo que tú me digas, es importante que tú te la creas si la quieres brincar. Y yo le dije, pues, bye, 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 mi neta, Dios, nada más me acuerdo cuando tengo pachanga, cuando ando, cuando estoy preocupado, nada más me acuerdo cuando siento la verga, cuando necesito algo, no, es cuando lo aclamo, porque mientras tenga pachanga, mientras esté bien, mientras la ande viviendo, mientras ande en el punto, que esté en el fumadero, me vale verga, ni me persino. Esa es la neta, esa es mi verdad, quería saber mi verdad, es mi neta. A ver, órale pues, entonces ahora vamos a explicarte lo que es de la tribuna, porque no sabes ni putas madres, te tienes que subir y tienes que hablar lo que te causa dolor, es cosón, y todo ese pinche pedo. Y era yo un pinche vato que se subía y cinco, siete minutos y lloraba, padrino. Pero ¿sabes por qué? Porque era mi neta. Porque te estoy diciendo que han pasado unos años y he dejado de beber, he dejado de drogarme. Era un pinche convenio con mi poder superior y con mis ganas de querer vivir, de salir adelante, de ser otro tipo de persona, güey. De huevos. Y empecé a hablar y hablar y el pinche abuso sexual y lo pasadez de verga con mis hermanos y robarle a mi padre y maltratar a mi madre y mandarle a chingar bien a su madre. Y todo eso lo tuve que hacer en diferentes juntas, güey. Tuve que empezar a hablar y hablar. Ya llegó mi viecita, llegó mi jefa, era la única que en el tercer proceso se dio, ya ves que el amor de madre está, ese pinche amor de madre, todo pendejo en ganifas de querer a su chingadera. Hoy yo entiendo el amor maduro, el amor que debe de ser, no ser alcahuete. No, pero en ese tiempo, bueno, ni tanto, porque yo en mi visita, yo le decía a mi mamá, esta es la buena jefa. Yo ya lo sentía en el espíritu, de huevos, tuvo que pasar un año para preguntarle, ¿te acuerdas jefa que en la visita te decía que esta era la buena? ¿Me creías? Y me decían, mi madre, la neta no te creía. Entonces yo tuve que dejarme ya, tuve que entender, no mames, duele bien culero tener sentido común sobre la realidad, sobre cuántos pinches tiempos, yo te estoy hablando a través de 18 años, de ser inconsciente, de ser ingobernable, de haber fumado droga y de valer verga en todos los sentidos, wey, 18 años. Y después un pinche resumen que te dice el pinche padrino que todas las trae y te dice cómo has vivido, cómo te has pasado de verga, que con quién estás resentido y por más que le das vueltas, llegas consigo, wey. Hoy yo he entendido todo ese pinche pedo, yo hoy a través de mi tiempo es como he ayudado a estos caballeros. Bueno, llegan diciendo que ellos no tienen la culpa. Y yo les digo, no mames, todos están bien puteados, wey. Porque yo he entendido así, de esta forma. Si dices que nadie tiene la culpa, que todos tienen la culpa, menos tú, no has entendido nada, hijo de tu puta madre. Y si dices que como que alguien tiene la culpa y tú también, ahí vas, ahí vas. Pero la realidad de la pinche admisión y de la derrota, wey, es decir que tú tienes la culpa, hijo de tu puta madre. Sobre todo los aspectos de que me quieras hablar, tú tienes la culpa, wey. Es como cuando yo entendí que es cuando ya empiezas a entender, wey, que te encuentras los pinches resentimientos, el amor propio del que te hablo, wey. Yo hasta dentro de Alcohólicos Anónimos y estando unas buenas horas, unas buenas 24 horas dentro de las aulas de psicoterapia, es como comencé a derrotarme verdaderamente, a entender que no me quería, padre, no. De nuevo, mi padre, mi padre me decía, ¿a poco no te das cuenta que vivir bien cuesta menos, wey? Bueno, no me decía, wey, pero yo así lo entendía. Y vivir mal cuesta más. Yo lo entendí dentro de las aulas de psicoterapia. Yo lo entendí pipiéndolo, padre. Y no, hoy en día soy pasado de verga, de huevos. Pero trato, trato, día con día, vivir bien. Para mí neta que es una pinche losa bien culera tener un hermano menor y un mayor que son normales, que toman, que me señalan, que todavía hasta la fecha se siente el rechazo. Y yo digo, no mames, si no estuviera dentro de Alcohólicos Anónimos, me vuelo, mi puta madre, me voy a drogar nuevamente, pero en él, por amor propio, ahora no me voy. Chico a mi madre. Diario, padrino, diario, a mi pinche junta. Y cuando hay desgano, cuando hay flojera, cuando hay tedio, cuando hay malestares, mi pedo, llego, dejo fluir el pedo, llego, tengo que llegar, me sirven mi taza de café, se comienza la junta y se empieza a diluir. Empiezo a percibir, empiezo a entender cuál es mi camino. Yo sí le pido a mi poder superior. Él sabe, él sabe que no he cambiado en todos los aspectos, que no soy una persona perfecta. Y sabe que me puedo meter todavía en pedos. Pero yo digo, no mames, con toque y con talento, hay que entender bien el pinche nivel dentro de las aulas de psicoterapia. Y no soy egoísta, te huevos. ¿Qué más quisiera? Que mi gente creciera. Te huevos, yo no tengo ningún problema con eso. A través de las 24 horas que llevo, y los grupos que he conocido como militante, sigo siendo cachafalla, sigo viendo errores, y sigo viendo defectos. Yo hoy en día en la agrupación trato de que suceda lo menos posible, padrino. Y yo les digo, órale, putos. Adelante, güeyes. Se las agarro todas. Neta. Las que me gustan de los padrinos. Como el padrino Rodo dice, hay que dejar el corazón en la tribuna, es una chulada. Hoy en día, a través de las 24 horas, padrino, que la permanencia y la pertenencia te hace entender. Aquí, güey, te da criterio, te da decisión. No haces planear huevos a nadie. Lo dices porque lo sientes. La neta, me pone bien. Cuando veo el cartel, digo, va a ir el padrino. Chingón. Éramos unos pinches vatos ahí en el grupo de la máscara, ahí de Toluca. Y la neta, llegaba. Llegó el difuntito de Metroeroski, mamá de inmediato. Y el señor fue el único que se paró. Nadie se lanzaba. Pasos agilantados dentro de querer aceptar, dejar de beber y de drogarse. Y luego esos güeyes liberales, pasándose de verga, y acá, y bajándose los pantalones. Y se sube el padrino y dice, no, no, muy locos. Aquí los perros también sacan los machetes. Verga. Honor a quien honor merece. Yo no me siento ni más ni menos. Yo hoy en día sé quién soy. Y eso me agrada. Eso es lo que me ha dado alcohólicos anónimos, güey. Te huevos. A mí me pone bien. Ahí entre ese proceso que te estoy platicando, hay un personaje que anda bebiendo. Y digo, no, pues me da la experiencia para que yo no me la crea. Me siento mal, padrino. Ando valiendo verga y me subo primero a la verga. Y les digo a ellos también. No, mames, andas mal, súbete primero para que chingues bien a tu puta madre. Aquí estamos iguales, de la puerta para adentro. Esa enfermedad con enfermedad. Y a la verga. Luego no aguanta la verga. Cuando uno les empieza a decir el pinche pedo, cuando uno ha entendido que si no se quitan la máscara, se las tienes que quitar, pues con permiso. A media tribuna se va. Yo he entendido en esa parte que de todas formas es ayuda mutua, padrino. Mutua. Porque lo tengo que hacer. Porque me tengo que comprometer que si yo ando mal, él me tiene que subir y me tiene que acomodar mis tuercas. ¿Quién soy yo? Así nada más. Es lo que me ha funcionado. Estar en contacto consciente con mi poder superior. Sin mentiras. Diciendo tal cual clase de cagada como ser humano eres. Y agarrarme, güey. Agarrarme a entender el pinche pedo. Yo a través de que me quedé y del seguimiento del padrino como anexado, güey. Yo sí tuve que entender la pinche parte de decir no mames, tú tienes que tener una admisión, un momento con tu poder superior. Yo busqué la enfermería, güey. Yo sí, yo estaba yo devastado. Yo sí estaba yo agotado, güey. Tal vez por miedo. Tal vez por orgullo. Tal vez por no querer ser ya el que era, güey. Yo sí no regresé un año al fumadero. Yo no regresé un año al campo que era el lugar en donde yo me andaba drogando. Yo no regresé. Yo quedé traumado. Yo sí verdaderamente le pedí a mi poder superior cambiar. Que me dijera cómo lo hiciera, güey. Nunca había yo pensado en el sexto paso de cambiar de juicios y actitudes. Porque ese es otro pedo, padrino. Que hasta la fecha... Pero, pero, la neta, primero, con el primer paso, padrino. El primer paso... Todavía un año. Un año, hijo de tu puta madre. Estás sentado en un lingote de oro. Y yo no sabía. Al tiempo voy entendiendo que el que me dirigió esas pinches palabras a ese güey, algún día se las dedicaron también sentado. Nada más el lingote de oro es aprender a saber vivir de una distinta manera, güey. Pero que de adeveras... Que de adeveras te la creas. Hoy yo sé que sí es egoísta y personal. Hoy yo sé que vengo por mí. Quien guste ir. Yo les doy la ayuda tres meses. Ya después, ya mi madre... Ya pónganles tiempo, dinero y esfuerzo. Pónganles. No se pasen de verga. Y antes se las daba yo hasta un año, padrino. De huevos. Ahora ya no, güey. La neta. En ese momento, en la enfermería, güey, yo sí tuve que hablar con mi poder superior. Y a mí me dijeron los alcohólicos, más el padrino que me estaba guiando, me dijo que le dijera que él sabía todo. Dicen que tú sabes todo. Que sabes todo de mi vida. Entonces sabes que vengo de dos procesos. Sabes que no he entendido ni putas madres. Estoy cansado. Llorando, perreando, moqueando, güey. Palpando el espíritu. Así, güey. Derrotado, güey. Diciéndole que era de adevera, que no me permitía autoengañarme, que había yo caído en la reserva prudencial de guardármela y que lo volví a hacer. Que la pinche mente me jugaba una pinche broma macabra y que yo caí en sus redes nuevamente. Que esta vez contra todo. Que me explicara cómo estaba el pedo. Y después, siento una pinche paz y tranquilidad sobre ese proceso. Postrado en la enfermería. Y era domingo y salgo, güey. Salgo con los anexados y ya se iba un camaradita que ya sabe. Bueno, en mis tiempos así pasó. Regalaba la ropa porque ya se va. Ya está bien contento. Ahí quedan, hijos de su puta madre. ¿No? Y yo, pues, yo bajoneado de mi proceso de la enfermería a mi manera, a mi persona. Ahí estoy, así, palpando la tranquilidad y la paz de lo que había hablado, güey. De dejar de llorar y berrear y analizar. Y me da una camisa, güey, que yo por interés la abro del cuello de atrás y decía Puritan, güey. Puritan. Y yo recuerdo, luego, luego, me regresó el cassette de que mi jefe, cuando yo tenía seis años, siete años, güey, trabajaba en México en una fábrica que se llamaba Puritan, que ahorita ya no existe, güey. Y les da mucha risa cuando lo comento, porque yo sí sentí ese pinche aire de la rosa de Guadalupe, güey, así. Cuando la vi, güey, y le pregunto al padrino, güey, y me dice el padrino, pues, eso nada más es que ha sido escuchado. Mi tercer proceso fue de 45. Yo no tengo nada con ninguna corriente. Imagínate, al primer pinche estancia de un año ya quedándome, ya admitiendo, ya no bebiendo, ya no drogándome, diciendo que mi grupo era el más verga. Imagínate cómo todavía estaba vuelto loco. Hoy yo sé que cada persona tiene que llegar. Hoy yo sé que cada persona cuando quiere admitir va a hacer su proceso, lo que tenga que vivir, lo que le tenga que doler. Que sí es parte de un poder superior y también es personal. Y que no hay ninguna pinche persona que le ayude un cuñado de gente si él no quiere. No va a ser posible. Nada más a mí como servidor, como parte de mi medicina, de quedarme dentro de ustedes, lo que a mí emana es decir esto, mi hijo, si tú quieres, bien, y si no quieres, adelante, sin pedo. A mí me dicen que se van a ir, pues que se saquen la chingada. Hoy es otro pedo, hoy es otro nivel. Que se saquen bien a chingar a su puta madre. Y más ahora, que se va a expander, les digo, yo no tengo miedo, hijos de su puta madre, a quedarme solo, wey. ¡Te huevos! Hoy yo sé qué pedo, hoy yo sé que es por mí, te huevos. Y además hay un chingo de enfermedad y luego allá en Tabicolania me llevan las familias a los alcohólicos y casi casi como si fuera un carro. ¿Me lo arreglas? Porque saben que el fulano, el hijo de don fulano de tal, era un drogadicto, era un pasado de verga, 18 años, padrino. Y saben, como son bien comunicativos, por mejor decir, bien chismosototes, ahí en mi pueblo saben que, ¿cómo le hice? ¿Quién sabe? Pero que yo ya tengo unos años sin drogarme y sin beber. Y critican, padrino, critican las pinches aulas de psicoterapia, critican mi fuente de vida. ¿Sabes cuánto criterio me ha dado este pedo para decir que chinguen a su puta madre, a mí me viene valiendo verga, llegan estos güeyes diciendo, no mames, es que me hicieron burlas y sentí feo, y la hijo de tu puta madre, si sentiste feo, es que tengas cuidado, porque puedes beber, puedes drogarte, a mí me pasó, yo traigo esa experiencia, güey, debes de estar más adentro de tu aula de psicoterapia y debes de evitarlos, güey, porque hoy en día a mí ya no me mueve, no me mueve y todavía me paso de verga cuando me dicen, les digo, oiga hijo de tu puta madre, todo lo que has vivido, yo lo viví, güey, a mí no me vas a contar, yo tengo los pinches huevos de cambiar de vida, yo quiero otras cosas, yo sí los terapeo, padrino, pariéndome verga, al que me reta o me dice algo, pero todos son bien putos, todos hablan atrás de uno, y a mí me pone bien, cuatro años no es cualquier cosa, de juegos, y yo he entendido sobre mi experiencia, que el que tiene que estar soy yo, no hay pedo, o sea hay un chingo de ajados, bien descarriados, bien desobligados, no agarran el pinche pedo que es su propia persona, que para que su mundo se les componga, ellos deben de estar bien, no lo pinche entienden, quieren seguir valiendo, verga, yo nomás me corresponde lo que les tengo que decir, si quieren la agarran, si no, no la agarran, se pone bien mal aquel muchacho de que le diga otra vez que va así, y ha tenido suerte, cuando vengo viene, y cuando nos vamos se va, cuando vamos ya no está, ya no está, ha sido, entonces eso, a mí me regala la experiencia, la neta, yo me debo de quedar, yo debo de creer, hoy por mí, ya de veras, no la tengo brincada, luego hay unos pinches alcohólicos que dicen, ya después de un tiempo, una fundita o dos, yo nomás avalo ese pedo para los que tienen 15 o 20 años, mientras no, a la verga, de juego, yo soy de diario, padrino, al chile, si vieras que ahora, sin beber, y sin drogarme, pinche, como me da cuerda el pinche cerebro, para uno, para otro, quiero deshacer, quiero armar, quiero descomponer, quiero mandar a chingar a su madre, a todos, mi familia también, aún así, sin beber, y sin drogarme, y luego a veces, no estoy bien, pinche calibrado, capacitado, y llego, todavía la cago, y es cuando viene, como que el pinche resumen, de concilia, de decir, no, todavía no estás bien curadito, de tu puta madre, todavía bájale de huevos, y llega al grupo, y habla con tu neta, porque te tienen que acomodar, perro, y desobediente, todavía, padrino, te digo que yo llegué, a las aulas de psicoterapia, como me imagino, hoy en día, como cuando estaba en segundo, en tercero año, nomás viendo a las compañeritas, en la primaria, y en alcohólicos anónimos, dicen lo mismo, ahí está el padrino Rodolfo, que hace trabarlas conmigo, inolvidable, el colchón de la muerte, no te quemó, la neta, pero son, luego yo escuchaba, a los alcohólicos, que decían, mira, si no fuiste infeliz, en la actividad, aquí dentro de alcohólicos anónimos, lo vas a hacer, y somos pocos, padrino, somos pocos, los que la vivimos, y no bebemos, y no nos drogamos, neta, de huevos, es cuando yo digo, muchos son los llamados, y pocos somos los elegidos, los elegidos, somos los que nos quedamos, wey, de huevos, no cualquiera, wey, esta madre no es para cualquiera, yo me agarro de esto, aunque mis hermanos me vean pendejo, aunque se siente bien culero, mi madre, yo alcohólicos anónimos, yo alcohólicos anónimos, yo alcohólicos anónimos, que no se me olvide, como me pasé de verga, que no se me olvide, nunca, de huevos, hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día, digo eso, y repito eso, constantemente, que no se me olvide, wey, yo a través del tercer anexo, le empecé a formar, después quise conocer, alcohólicos común, todo, y fue cuando ya conocí a la comunidad de ahora, wey, y es chido, wey, es chido juzgar, es chido ver, es chido, es chido que otros vivan el proceso, y que tú te lo ahorres, padrino, de huevo, yo les digo a estos weyes, tira, no flotes, wey, no te subas a tu nube, camina siempre, con los pies sobre la tierra, porque si flotas, tira, vas a aterrizar, y te vas a dar un pinche rajadón de madre, que ni lo vas a aguantar, de huevos, métete a tu pedo, ahora que ya viene enamorado, traigo esa experiencia, también, te has olvidado de ti, no te acuerdas cómo servías, cómo te enamoró, cómo te apasionó, el haber dejado de beber, haber dejado de drogarte, haber dejado de ser iracundo, no al 100%, pero dejaste de ser, te estabilizaste emocionalmente, wey, y yo veo, cómo, a los güeyes que dejan de beber, y de drogarse, se les acerca, una, en la guerra del espíritu, contra espíritu, hasta de una mujer, se les acerca, padrino, tablas conmigo, y yo que soy bien técnico, tablas, no, hasta les caigo gordo, yo les dije, no, 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 yo les dije que enfermo con enfermo, que no me vean así como líder, que no me vean como que acá, no mames, vas a ver un derrecto mío, o una falla mía, y te voy a decepcionar, si yo soy igual que tú, o hasta peor, wey, solamente te digo, que no fracases, que no cometas los pinches errores, que no te tropieces, como te has tropezado, wey, de huevo, y que sigas adelante, esta pinche derrota, debe de ser definitiva, wey, debe de ser de corazón, debe de ser genuina, porque esta derrota, es para siempre, para toda tu vida, wey, no, también es un pinche perjazote, cuando estaba yo, todavía tiernito, y decía, ¿a poco si no voy a beber, ya para toda mi vida, no mames, en un año y medio, en dos años, si me las merezco, puro pinche autoengaño, debes de estar, verdaderamente convencido, y si no, apadrínate, si no, habla con tu poder, dile, wey, que te des las armas, porque neta, que viviendo en las drogas, y en el alcohol, nomás no vale uno ver, tiene un pinche propósito, las drogas, y el alcohol, y es matarte, a corto, a largo plazo, pero esa es su finalidad, ya entiende, por favor, por el amor de Dios, y es como la he brincado, padrino, de huevos, yo es como la he brincado, y más me vale, no subestimar, al señor alcohol, Juan Tequilas, te está esperando, y te lo digo, y si no es de forma de mujer, de otra forma, él sabe cómo, cada quien tiene su talón de Aquiles, cada quien sabe, cómo llegarte, wey, es mejor que tú estés así, y en guardia, en cada momento, a huevo, en guardia, chingas a tu madre, hoy no me, no bebo, no me drogo, a la verga, la neta, padrino, a mí me pone bien, me pone bien, que cumplas más años, el boomerang, el padrino, cuna de lobos, padrino, chingido, yo a mí me vale verga, los alde, te digo que, que sí les he aprendido, bien, yo a mí me vale verga, como yo he tenido, mis pinches, este, malestares, o, o, o entre rencillas, entre alcohólicos, yo a mí me vale verga, yo voy a donde me inviten, también he aprendido, muy bien, de huevos, y yo no tengo pedos, y son bienvenidos, padrino, allá también en el grupo, como el boomerang, también, no hay pedo, yo hoy he entendido, así de fácil, y de rápido, y más me vale, que no se me olvide, la vida es bella, la mente pudre el alma, con esto comparto, felices 24.